a ver el lanzamiento de la licitación a la baja de las obras del Plicomayo. ¿Y qué podemos contar del Plicomayo? ¿Qué perspectivas tenemos? Y el canal está funcionando bien en agua baja, pero hay que hacer trabajo porque no está diseñado para aguas altas y si eso no se llega a hacer este año va a haber problemas de inundaciones y de colmataciones. Entonces se prevé un trabajo para prever eso. Sí, para hacer este año. La idea es que salga en tiempo y en forma la licitación de este año. Esa es la idea.